Lo que llega ahora, ya sabemos que Ana Laura Martínez ha sido designada para suceder a Marilena, pero bueno, una inquietud que muchos tienen en este momento es qué va a pasar con las carreras, qué carreras se van a dictar el año que viene, pensando que los chicos ya están inscribiéndose para estudiar el año que viene. ¿Qué tal Marilena? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo muy bien. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, ¿estuviste todo este tiempo desde el 2015, digamos, a cargo de esta tarea? Sí, desde 2016. Yo inicié el trabajo en febrero de 2016, me hice cargo efectivo en junio de 2016 por una serie de conflictos que había en ese momento con el espacio. Claro, con el crudo, digamos. Con lo que era el crudo, claro. Sí, bueno, y me hice cargo en ese momento, en junio de 2016. Claro, cuando se creó el Centro Regional Universitario de Bragado, el CRU, que no es que se le cambió la letra. Recordemos cómo fue Marilena. Sí, en realidad nosotros empezamos usando el mismo nombre, nos autoasignábamos CRU porque la población, porque Bragado lo tenía muy incorporado y nos parecía que era lo que estábamos siguiendo una línea. Pero bueno, en ese momento la asociación civil CRU seguía en vigencia, entonces nos pidió que no usemos el nombre y por eso tuvimos que modificarlo. No fue un capricho, digamos, una decisión nuestra, sino que tuvimos que modificarlo porque ellos tenían ese nombre común. Y ahora se llama CRU. ¿Y qué es? ¿Es una asociación independiente de la municipalidad? ¿O cómo es? A ver. A medias. Hay una asociación civil, que es la asociación civil CRU, que es la que maneja los recursos que envía el municipio para el mantenimiento del edificio, para, bueno, pago de viáticos a los docentes, para el pago del alquiler a la Fundación de Estudios Superiores del Oeste, y bueno, para todo lo que es... O sea, el agrotécnico. Claro, el Instituto Agrotécnico. Todo lo que es de operativo, digamos, de caja chica, por decirlo de alguna forma. ¿Y quién comanda esa asociación? Esa asociación civil está conformada por distintos actores de Bragado, por decirlo de alguna forma. Hay docentes del CRU, que son en su mayoría docentes de UBA 21 y CBC, porque son los que tienen más permanencia, los que tienen más trayectoria. Sabemos que UBA 21 y Bragado tiene más de 30 años de trayectoria. Claro, claro. CBC 15, bueno, y todo esto hace que ellos tengan un protagonismo muy importante en el CRU. ¿Quién es el presidente? Ahora la presidenta es Clarisa Bielsa. Ajá. Y bueno, después hay personas que pertenecen a la Agencia de Desarrollo y personas que pertenecen al municipio. Está bien. Bueno, y digamos, ¿se ha cumplido con tus expectativas? ¿Pudiste cumplir con tus expectativas desde que llegaste a lo largo de estos años? Uno siempre quiere más, pero sí, la verdad que no nos podemos, estamos muy conformes con todo lo que hemos hecho. Tenemos más de 150 egresados del CRU de las distintas carreras y sabemos que estos son 150 familias que han encontrado una nueva oportunidad. Hay mucha gente que es adulta, que trabaja, que tiene familia y que ha logrado completar una tecnicatura con una mejora importante en su trabajo y en su desarrollo personal. Y tenemos también más o menos 150 horas en ejecución de las carreras que tenemos en este momento. Bueno, hay un cambio de gobierno en los próximos días. Las carreras que se están dictando van a continuar, me imagino, hasta que se completen. Sí, sí, sí. Por supuesto, todas estas carreras tienen una resolución del Consejo Deliberante con su decreto y todos los convenios están firmados. Así que esto tiene que continuar, tiene continuidad, no se pueden agotar. Sí, sí, me imagino. Hay algunas que están terminando este año, hay dos que están terminando este año, gestión ambiental y la licenciatura en enfermería, pero después hay otras que terminan en 2024, otras en 2025 y otras en 2026. Y hay, digamos, algo previsto para el año que viene, porque me imagino que sea esta situación de que ustedes todavía no entregaron, digamos, el manejo, ahora va a venir una nueva administración y en medio de todo esto también está justo la etapa de inscripciones, de definir, digamos, para muchos jóvenes seguramente su futuro, ¿no? Sí, nosotros en septiembre, octubre lanzamos una encuesta para los jóvenes de Bragado, en realidad para toda la población, con las posibles carreras que teníamos en vista, siempre con las alianzas de las universidades con las que trabajamos y con las que ya tenemos hábitos de trabajo y que hemos conseguido muchas cosas interesantes, fundamentalmente la UNSADA y la UNOVA, que son las dos universidades, no son las únicas, pero son con las que más trabajamos y con las que más carreras tenemos, para testear a partir de la demanda laboral de Bragado, qué interés tienen los estudiantes por esas carreras que se están demandando. Bueno, nosotros, yo le expuse personalmente a la futura coordinadora cuáles serán estas ofertas, pero obviamente la decisión es de ellos y los caminos a seguir son de ellos por ahí. Entonces por ahora no hay inscripción. Por ahora no tenemos nada seguro, yo sé que ellos están trabajando por ahí, por alguna otra línea, no lo sé. Claro, veremos, sí, sí. Pero esperemos que pronto se abran inscripciones porque, bueno, sabemos que las universidades durante enero no trabajan y en febrero ya inician los cursos nivelatorios, así que ya a esta altura deberíamos tener todo cerrado. Muchas gracias, Marilena, por haber venido. No hay por qué, muchas gracias a ustedes.